Se realizó audiencia en el caso que se le sigue al alcalde suspendido Hugo Buendía Guerrero de Pueblo Nuevo, procesado por el delito contra la administración pública en la modalidad de corrupción de funcionarios cohecho pasivo propio. Hasta las instalaciones del juzgado de paz letrado llegaron los abogados de ambas partes a fin de sustentar la defensa del imputado y las pruebas en su contra. En dicha audiencia se notó la presencia del exgerente también procesado Diego Martín Carrión. No se ha podido determinar que esta persona habría ingresado un servicio de seguridad por el deber personal Diego Carrión Nevado dentro de la situación de la administración de corrupción de corrupción. No obstante, no hay ningún vínculo laboral con esta entidad, conforme está acreditado por el número 046.p MDP en el 2016, inscrito por María de Rocío Peláez, Flores. El abogado Nicoló 13 no le existe información como trabajador de la municipalidad. Sin encargo, esta persona se encontraba asistiendo a la cruzado de un barrio nevado, haciendo una presencia de agente de seguridad que siempre lo acompañaba al interior y el exterior de la administración pública. Tal como lo afirma Luis Roberto Neira se ha señalado que el mismo día de hoy es el acusado Gerardo Preyes de Cerve, se ha estado comunicando vía telefónica del número 942-4391-72 a su número telefónico número 944-4391-71 para señalarle que vaya a la municipalidad a cumplir con lo abogado, lo que efectivamente es aceptado por el acusado de la administración pública de coca, 91.1, que aceptó que ha mantenido comunicación el mismo día 7 de diciembre de 2016. Manifestable que Juan Luis Roberto Melino lo llamó de su número celular 968-44-4391-71 al número 942-4391-72. Y le dijo que tenía una reunión con el señor Rubio con los viejos también y con el alcalde Hugo Jesús Buendía Guerrero, porque tenían que hablar sobre unos cheques que les habían dado y que no podían ser cobrados, pero que no habían sido afectados o no podían ser cobrados, por lo que debido a ella que lo envió al contador a Armando Rojas sobre esos cheques y el contador registró el sistema y dijeron que ya había sido operado. Lo que denota que éste tenía conocimiento de condicionamiento y salida en eso, o que el grupo verificó si los cheques habían sido autorizados para su forma o no, con lo que se acredita su participación también en la condición de delitos. Además, su participación se encuentra acreditada también con el acto de visualización y transcripción del video que pasa por los 83, en el que se ha podido verificar que en un momento preciso de intervención había entre estas una persona masculina en la cuarta. ¿Cuál es la pena que está acreditando por razones de haber cometido estos delitos? La pena que viene solicitada por razones de Estado, teniendo en cuenta, lo previsto en el artículo 323 del Código Penal, es el... El tercer pago es en la que se ubica en el tercer mínimo inferior, tercer mínimo es de 8 años y 4 meses de pena privativa de libertad para los abusados. Asimismo, se solicita la pena de inhabilitación para ambos, y teniendo en cuenta que en el artículo 323 del Código Penal, también se solicita la misma pena, igual que los acusados. La cual, teniendo en cuenta la pena prevista en el artículo 323 del Código Penal, que establece que el tercer pago será retumbido por una pena privativa de dictado menor de 8 años y mayor de 10 años, se ha tenido en cuenta que los acusados no están antecedentes. Por ello, se viene solicitando la pena que se ubica en la intuación mínima, que corresponde a los 8 años y 4 meses menos 50, el tercer inferior se ubica entre los 96 meses, es decir, 8 años, a 104 meses, es decir, 8 años y 8 meses, partiendo del extremo mínimo, por cuanto así lo faculta el artículo 46 del Código Penal.